En los últimos días, por desgracia, nos hemos tenido que familiarizar con el término de violencia vicaria tras el asesinato de la pequeña Olivia, presuntamente a manos de su padre. La violencia vicaria es un tipo de violencia física o psicológica por la que una persona ataca a otra haciendo daño en un tercer individuo. En los últimos días se ha generado un debate en redes sociales sobre si este tipo de violencia se puede ejercer de una mujer a un hombre. La respuesta es sí, la violencia vicaria se puede ejercer de una mujer a un hombre, de un hombre a un hombre, de una mujer a una mujer. Normalmente la persona atacada suele ser el hijo o los hijos de la víctima, aunque también puede ser cualquier otra persona. Sin embargo, hay que matizar que en el caso en el que este tipo de violencia se produzca de un hombre a una mujer, estamos hablando de violencia vicaria machista, ya que el motivo del daño es por una razón de discriminación de género. Es decir, el hombre ataca a la mujer a través de un tercero para seguir manteniendo el control sobre ella. Como he comentado anteriormente, aunque la persona atacada puede ser cualquier persona, normalmente suele ser el hijo o los hijos de la víctima, como ha ocurrido en el caso de las niñas de Tenerife. Desde 2013, año en el que empezaron a registrarse este tipo de delitos, 39 menores han sido asesinados por sus progenitores. Este año, además de la pequeña Olivia, dos niños han sido asesinados por su padre. En Madrid, un hombre asesinaba a su hija de 6 años y en Mallorca tenía lugar también otro asesinato de un niño de 11 años en manos de su padre. Sin embargo, aunque esta sería la manifestación de violencia vicaria en su forma más aberrante, la más frecuente, aunque también puede ser la más desconocida, es la económica, es decir, el impago de las pensiones. Sobre esto te cuento más en TheObjective.com.